No sé por qué se me ocurre pensar que cuando la calle se embarra No es fácil de caminar Pero está el sol que la seca de a poco para que pase La abeja más limpia de lo que está Va cayendo el barro tibio Y queda lo demás Y entonces miro las cosas más lindas que tengo adentro Y encuentro mi centro de gravedad A veces son demasiadas las hojas que trae el viento Y el tiempo Un barco en el altamar Va cayendo el barro tibio Y queda lo demás Tus manos son como flores Bañadas de sol Me van curando dolores Me siento mejor No sé por qué se me ocurre pensar que cuando la calle se embarra No es fácil de caminar Pero está el sol que la seca de a poco para que pase La abeja más limpia de lo que está Va cayendo el barro tibio Y queda lo demás Y queda lo demás Y queda lo demás